Niño, Niño Todavía te siguen buscando Te escapaste pequeño y soñando Victoria Tiempo El tiempo Que se ríe de cómo y de cuánto Que me deja seguirte cantando Victoria Victoria Y otra vez has venido A mirarme a la cara A abrazarme tan vivo A luchar por mis alas Por el niño, la madre, el amor Victoria Victoria Beso Cuánto beso El de amor, el de la despedida El que sangra y te cura la herida Victoria Victoria Vida 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 y vida Vida amor, vida desesperada Y una vida sabiendo que tú Otra vez Otra vez has venido A mirarme a la despedida A mirarme a la cara A abrazarme tan vivo A luchar por mis alas Por el niño, la madre, el amor Victoria 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 Y otra vez Vida Victoria El amor, victoria Victoria